La Fórmula 1 visita el Templo de la Velocidad, visita el Autódromo de Monza. En este circuito vamos a experimentar la velocidad punta más alta del campeonato, así como la media máxima. Empezamos a sentir emociones fuertes muy pronto, alcanzando la velocidad máxima al final de meta, más de 360 km por hora, para reducir a algo menos de 100 km por hora. Vamos a necesitar hacer una presión de más de 135 kg sobre el pedal del freno, mientras que nuestro cuello tendrá que sufrir una fuerza de más de 5 Gs. Tras la variante del Riptifilo, aceleramos en busca del Curbone, curva de derechas que trazaremos a fondo. Alcanzamos altas velocidades de nuevo y nos aproximamos a la segunda variante, la Roge. Es el Turmo del Esmo 1, apuramos al máximo la anchura de la pista para trazar a alta velocidad y encarar la segunda del Esmo, la cual trazaremos en tercera velocidad. Pisamos el acelerador a fondo para volver a elevar la velocidad y dirigirnos a la tercera variante de este trazado, la Curva Scali. Tres giros enlazados que debemos trazar a la perfección para no perder ningún km por hora de más. De nuevo nos encontramos en recta, elevamos marchas y nos acercamos a una de las curvas más bonitas del trazado, la parabólica. Trataremos de hacer vértice lo más pronto posible y terminaremos la trazada a fondo por el exterior de la curva, ganando velocidad para marcar el crono que nos permita ser los más rápidos. Tres.